Dice Dice el diablo por ahí Los del Cristo Acompañado con los discosivos de California Voy a hablarles un poco del diablo Él quiere que tú caigas pa' abajo Él te da dinero y pa' más Pero a cambio de eso tu alma pierda Yo andaba cayendo para abajo Ya ni a mi familia les hacía caso Me convertí yo en familia del diablo Hasta envidia va mi propio hermano Así es el diablo Cuando te da Te va a quemar Él te quiere usar Como alguien mal ejemplo Cuida tus pasos Porque sin Dios Te va a ir mal Ah, 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 ah Así es el diablo Cuando te da Cuando te da Te va a quemar Él te quiere usar Como alguien mal ejemplo Cuida tus pasos Cuida tus pasos Porque sin Dios Te va a ir mal Voy a hablar Voy a hablarles un poco del diablo Él quiere que tú caigas pa' abajo Agil Oh, 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 oh Organo Y gloria a Dios Ay, ay, ay Atrás de las cámaras Música a barco viejo.